Hace aproximadamente una semana me colé en la habitación de mi hermano para espiarle mientras hablaba con chicas en Fortnite Descubrimos muchísimas cosas como que estaba jugando con una tal Lucía Y que quería jugar mucho con ella, hasta el punto de que le enviaba corazones Y se levantó a las 4 de la mañana diciendo la frase Todo sea por ella para jugar a Fortnite con Lucía Tengo que admitir que me quedé bastante impresionado Así que al día siguiente decidí colarme otra vez en su habitación Pero mientras él no estaba, entonces lo que hice fue buscar en su lista de amigos Chicas gamer que tenía agregadas y descubrimos su ID Lucía2504 Después de eso la invitamos, jugamos con ella Pero mi hermano se dio cuenta y nos pilló Se cabreó un montón y nos echó un montón la bronca Finalmente decidido a descubrir qué es lo que estaba pasando Me colé en su habitación otra vez más para ver si la tenía en Whatsapp Y la sorpresa fue que sí la tenía en Whatsapp Así que cuando me dispuse a entrar al chat pasó esto ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Chicos, no se ha ido a mi pelo Vale chicos, lo que vamos a hacer va a ser cogerle el móvil Y literalmente irnos a nuestra habitación Y grabarlo desde nuestra habitación Porque aquí nos va a pillar Así que chicos, vamos a cogerle el móvil Y nos vamos ya para la habitación Vale, sigue durmiendo Hostia, hostia, se ha movido tú ¿Qué se ha movido tú? Vamos a cogerle el móvil Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Tenemos el móvil chicos Tenemos el maldito móvil Vale chicos, tenemos por aquí ya el móvil de mi hermano Vamos a proceder a desbloquearlo Y creo que lo que voy a hacer va a ser grabar la pantalla Vale chicos, creo que voy a grabar la pantalla de su móvil Vale, vamos a desbloquear por aquí Vale chicos, tenemos por aquí ya el chat Vale, el que queríamos entrar Que es el de la chica Y no hemos podido entrar en el último minuto Porque ha llegado así que 3, 2, 1 Ahora sí vamos a entrar Vale, voy a pixelar un montón de cosas aquí Porque chicos, aquí salen cosas Hostia, aquí salen cosas muy durias Vamos a grabar la pantalla del iPhone Y lo vamos a leer todo mejor Vale chicos, ya estamos por aquí Tengo por aquí la conversación y todo Vale, y vamos a proceder a leerlo Por aquí veo una foto la cual voy a pixelar Pero en plan, va a estar pixeladísima Segurísimo Así que chicos, vamos Hostia, es que aquí hay mucho material Vamos a empezar por arriba del todo Vale, vamos a subir arriba Vale, ya borré todo Chicos, esto me huele muy mal Muy mal Porque ha borrado un montón de conversación Y solo hay una manera de descubrir esa conversación Y es metiéndonos a WhatsApp Web de mi hermano Y cargar los últimos mensajes de la semana Eso es súper complicado de hacer Y me va a costar un montón hacerlo Y ahora mismo no puedo hacerlo Así que chicos, si queréis que lo hagamos Quiero que este video tenga 10.000 likes Vale, y todo el mundo que lo esté viendo Ahora mismo se suscriba al canal Con la campanita activada Y me siga en Instagram Vale, que es arroba crufi Con tres Y Si hacéis eso, os prometo Que en el próximo video Miraremos todas las conversaciones Desde el principio Y llegaremos hasta el fondo de esto Pero de momento vamos a leer Lo que pone aquí Vale, ya borré todo Perfecto Es que desde que jugamos Esta tarde Me dio la impresión De que quería pillarnos o algo Vale, no sé si se refieren a mí Pero es que no hay más personas Con las que hayan jugado esta tarde A lo mejor están hablando De otro amigo suyo Que están hablando de mí Esto es muy raro chicos Pero vamos a seguir leyendo Porque es que es una locura Tranquila que no lo hará Está todo controlado Vale, creo que mi hermano Sabe que le estamos espiando No lo sé Pero creo que sí Perfecto, mejor Le contesta Pero madre mía Pero, pero Es mejor que no se entere de nada Pone Si lo dices por mí Me estoy enterando Absolutamente todo Menos lo que has borrado Que lo sepas Oye, ahora me voy a duchar Después quieres jugar un rato Antes de ir a dormir Carita de mono con la cara tapada Esa carita me la conozco yo Me la conozco yo Que esa carita Es chunga A lo que mi hermano le responde Sí y corazón Bueno, dos corazones rosas Pero dime qué hora A las 11 o 10 Porque yo creo que a esa hora Me voy a echar una siesta Vale, o sea, mi hermano Por eso estaba durmiendo Todo tiene sentido Ahora mismo está durmiendo Porque ha quedado a las 10 o 11 Con ella No sé, vamos a seguir leyendo A las 10 y media va Ponte una alarma Que si no, no te acuerdas A lo que mi hermano contesta Ahora me la pongo Corazones De todas maneras Llámame Y pone la otra Lo haré Mensaje eliminado Aquí hay un mensaje eliminado Que no podemos leer, vale Me gustaría leerlo Pero es que no se puede leer A lo que ella le manda Una foto Supongo que Antes de irse a duchar Estará pixeladísima Porque no sale nada Fuera de lo normal Pero es un poco picantona La foto, vale Sí, es bastante picantona A lo que mi hermano Le responde a la foto Con la carita de mono Con los ojos Y le pone un Avisa De esto hace casi Una hora y media Y a las 10 y media Se supone que han quedado Para jugar ¿Qué voy a hacer yo ahora? Creo que lo que vamos a hacer ahora Es invitar a mi hermano A Fortnite Vamos a despertarle Y vamos a jugar con él A Fortnite Antes de que sean las 10 y media Para interrogarle al máximo Hasta que llegue Lucía Que es la chica Con la que supuestamente Está mi hermano Que no lo sé Que esto es todo muy raro La cosa Vamos a invitar a mi hermano Ahora mismo Al Fortnite Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo acaba Todo esto Pero no sin antes Irlo a despertar Y devolverle el móvil Un poquito disimuladamente Vale chicos Vamos a devolverle el iPhone Y vamos a despertarle Así que A ver si está durmiendo Espero que siga durmiendo Porque si no se va a prender Hostia Vale hay que devolverle el iPhone Vamos a dejarlo tal cual estaba Aquí Vale Le dejamos el iPhone ahí Vale chicos Y ahora vamos a despertarle Y a decirle Que si quiere jugar un dúo Con nosotros Y aprovechando ese dúo Le vamos a interrogar Así que Vamos a despertarle por aquí Tú ¿Qué? Estabas durmiendo Ahora de grabar Tú 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 Que te quiero decir una cosa ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar un dúo conmigo? Por favor No Tú ven a jugar un dúo va Tú que vengas a jugar un dúo No tío Que vengas a jugar Que no O juegas un dúo O no te dejo dormir Vale para Que no Que vengas a jugar un dúo va Pesado venga Que no Que no me quites esto tío Ven a jugar un dúo va Te espero En 10 minutos Para jugar un dúo Vale veo que te has unido Al final Y bueno pues eso Vamos a jugar un dúo Pero no va a ser un dúo normal Porque en este dúo Te voy a preguntar algunas cosillas ¿Vale? Te gusta o no Te voy a tener que preguntar unas cosillas Porque Porque sí Preguntando ¿Te gusta ir a la pregunta? Que sí va Entonces Vamos a darle un dúo va Vale vamos por aquí Por la finca ¿Vale? Y vamos a lutear y todo Y luego te pregunto Lo que tenía que preguntar Yo caigo aquí en la práctica Ven por aquí Ya hay arma Vale uno muerto Y subo de nivel Ole Muerto el otro ¿Tiene escopeta por aquí? Ya tengo Ya tengo No aquí Que ya tengo Vale le he dado 60 Lleva 60 Por atrás Cuidado te la sean como un láser Uno muerto El otro también está muy blanco Oh se lo han cargado De esto que te quería preguntar Yo El otro día Estabas jugando con una chica ¿No? Si no recuerdo mal Eso es verdad Si que después jugaste tú con ella ¿No? En plan ¿Tú con esa chica solo juegas al Fortnite? ¿O has hablado en plan solo al Fortnite? Un problema si juego con chicas en Fortnite No ningún problema Pero en plan Yo te pregunto que Pero yo te pregunto que digo que Si hablas con ella por algún otro sitio Solo has jugado por el Fortnite Solo por Fortnite No me has dicho Solo por Fortnite Vale vale Bueno bueno no pasa absolutamente nada Tampoco te pongas así ¿Sabes? Ganas mucho con la chica esa Bueno ¿Quién es más buena? ¿Ella o tú? No sé Yo Entonces solo habláis por Fortnite ¿No? En plan por la Play y eso Algún día para jugar ¿Y jugáis mucho o no? Me he pasado eh Si, si, si Y lo tampoco te pongas así ¿Vale? Que es una pregunta No es que me Me he ido a hacer duos Y ya ves tú Vale vale Y cálmate eh hombre Ya no te pregunto nada más Vale uno muerto Me han pegado de lejos eh Pero en la otra casa Muerto Vale me van a echar el El bote y el mini Ya que no quieres hablar de la chica ni nada Pues no pasa nada Al menos ganamos la partida Por aquí Vale deletea uno por aquí Vale uno muerto ¿Te has cargado al otro tú? Sí Quedan siete tío Quedan aún siete tío No No Joder me tomen de aquí Estoy muerto Bueno Vete Vete para atrás Vete para atrás No Top cuatro Bueno no está mal No está mal Me ha gustado la partida Ahora iré para Para tu habitación Vale y te digo algo Vale Son casi las diez y media Vale y acabo de jugar con mi hermano ¿Qué significa eso? Que ahora mismo nos tocaría Ir ya a hablar con él Vale le he dicho que ahora iba a ir A su habitación A hablar con él Pero que pasa que son casi las diez y media Y eso significa Que ha quedado con la chica Eso es lo que significa Crufi Entonces lo que vamos a hacer Va a ser espiarle otra vez Estamos de espiar hasta los huevos Esta vez vamos a ir ahí Vamos a espiarle Y después tengo una idea Muy tocha Que este vídeo si llega a diez mil likes Os prometo que la haré Vale así que chicos Vamos a ir para allá Vale chicos creo que han quedado ahora No sé si han quedado o no Estamos aquí Vale voy a espiarle No me escucha por los cascos Pero No sé tío ¿Qué hay que estar haciendo? Es eso Creo que la he invitado Creo que la he invitado Vamos a hacernos pasar por chicas Y vamos a hablar con la novia de mi hermano Y vamos a hablar con la novia de mi hermano Gracias por ver el video.